¡Suscríbete al canal! ¡Habría aprendido a ser más humano! ¡Jaire, Poseidón! Ok... ¡Eh! Guardiana de la Dara Las pruebas terminaron ¿Otra vez la Sala del Trono? Dime Ahora que has visto el destino de la Atlántida, ¿qué sientes? ¿Quieres saber qué siento? Siento cansancio, Aletheia Grande es tu carga, guardiana La vara mantendrá tu cuerpo físico Pero con el tiempo aprenderás que tu fuerza procede de tu interior ¿Qué ha sido todo esto? Ecos de recuerdos, distorsionados Pero no por ello menos reales ¿Recuerdas de quién? De los Isu, míos incluso Cuando fui de Castis también traté de llevar el equilibrio a la Atlántida Pero no fue suficiente ¿Tú? Y tú ahora Las pruebas me forzaron a ver a mi abuelo A Febe A Brásidas E incluso a El Penor Y así aprendiste lecciones muy valiosas La vara tiene el poder de prolongar la vida Pero esa no es tu misión Tenías que aprender a despedirte una y otra vez Y a dejar que la muerte obrase a su antojo ¿Eran... reales? Siempre están contigo De modo que sí Con el tiempo se irán Pero eso será otra prueba distinta Mis pruebas llevaron la destrucción y la rebelión al Eliseo No fue tu culpa sino la de Perséfone Una gobernante que pretendía imponer un orden extremo en sus dominios Viste que su reinado estaba condenado a fracasar En el inframundo tuve que soportar un reino de caos absoluto Cierto Hades era un rey que recibía alegremente el caos y la devastación que le acompaña Pero has de saber que tendrás que sufrir cosas peores antes de que llegue tu hora El Eliseo y el inframundo no tenían arreglo Pero en la Atlántida pensé que Poseidon y yo podríamos hacer el bien Pero descubriste a los Isu como éramos Imperfectos No importa las veces que vea el eco de ese recuerdo Mi hogar siempre se enfrenta a su destrucción Ya puedo irme ¿Vienes? Al fin y al cabo estamos unidas Viste a Perséfone gobernar mediante el orden Hades mediante el caos Y probaste lo que supone gobernar en la Atlántida Fue un desastre Has podido comprobar que el destino de la Guardiana no es gobernar La Dara te permitiría doblegar al mundo Pero no es esa tu misión Tienes que usar tu fuerza para contener el poder de la Dara Protegerlo Guardarlo Mater me dijo una vez que era una enviada de los dioses para proteger el mundo Y prometí hacerlo Ahora Te lo prometo a ti Casi 90 creo ¿Y tu palabra, heredera del recuerdo? Debes despertar y encontrar tu redención antes de que sea tarde O serás tú la que destruya este mundo Ahora despierta El intruso te ha encontrado Despierta Ahora ¿Dónde estás? ¿Estás hablando sola, Leila Hassan? Es evidente que el artefacto Isu te ha afectado bastante Estás enloqueciendo Hola, Berkey Impresionante Sabía que si alguien era capaz de encontrar este sitio eras tú Pero dejaste a Abstergo antes de poder encomendarte la misión A Sigma 6 le costó encontrarlo cuando pinchaste nuestra señal Sabemos que fuiste tú Correcto Lo que no sabéis es que llevo mucho más tiempo escuchando Desde que encontrasteis el libro de Heródoto aprovechando investigaciones templarias robadas Sin duda En Abstergo solo hay asesinos y tú no eres más que una máquina de matar No te falta razón Pero ¿qué fue del equipo Sigma que envié antes en tu busca? Los has matado Oye, vi tu carpeta en la base de datos de Abstergo Sé lo de Elina Si supieras lo que la vara podría hacer por ella Ni una palabra sobre ella Olvídalo Solo intentaba llegar a un acuerdo Nada de acuerdos El artefacto se viene conmigo No tenías derecho a hacer lo que hiciste con Diana Deberías haber ido a por mí Tú eras la siguiente en la lista Hoy tacharé tu nombre Ya Eres un homar de cuidado, Otso Se acabó Desde luego Ahí fuera ha llegado el inevitable fin del mundo Y ya no importa el bando que hayas elegido Vamos Dame la vara Sí que importa Siempre seré una asesina Y si quieres quitarme la vara Vas a tener que quitarme la de las manos Primero victoria Y ahora yo Admítelo No sabes controlar el poder del artefacto Fuck Estaba por culo ¿Sabes qué es lo que más me gusta de la vara? Igual la arcebes Es la... Inmortalidad Ruín Hasta el final El caso, señor Bear Es que me da igual que mueras Pero apartate de mi camino Súperalo Los templarios pierden Adelante Adelante, Altaírdos Adelante, Altaírdos La Atlántida ya no es segura Las piernas Alé, Teía Alé, Teía Piensa, Leila ¿Cómo consigues ayudas sin comunicaciones? Vic Te he fallado Lamento no haber escuchado No estuve contigo cuando me necesitaste ¿Recuerdas esa noche que hiciste la cena? Te dije que cocinabas fatal Si llego a saber lo que pasaría No te lo habría dicho Por favor Envía una señal Tu auricular ¿Puede oírme alguien? Victoria Victoria Intentábamos forzar la comunicación Primero desaparecieron las constantes de todos Luego Alana Soy yo ¿Leila? ¿Cómo? Este es el canal de Victoria ¿Dónde está? ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Completaste las pruebas? Sí, tenemos la vara Y completé las pruebas Pero Estupendo Un artefacto ISO auténtico En manos de los asesinos Esto lo cambia todo No controlo nada, Alana Y tampoco ha cambiado nada Otsoberg es el intruso Está conmigo en la sala del trono Te lo explicaré todo Pero los templarios saben lo que hacemos Y nos están buscando Tienes que sacarme de aquí ¿Contigo? ¿Estás bien? Luchamos Está inconsciente Pero estable No me obligues a mirar como sigue No lo habrás ¿Matado? No Todavía vive Espéranos, Leila Vamos a por ti Pero tardaremos un rato ¿Qué vas a hacer mientras? Creo que volveré al Animus Hasta que lleguéis Me tengo que despedir De mucha gente Ok Matado o no Pero parapléjico un poco Joder También te digo Tremendo Tremenda puñalada vertebral La has metido O sea Lo he empalado Rompiendo Que no sé vosotros Pero a mí me ha dolido Vale Ahora volvemos ¿Quién se acuerda Cuál era La Este es bonito Me gusta En plan Rompiendo un poco Lo que viene a ser Una escena Y eso Pero de chill A ver Pero que De chill Gente Joder Tampoco ha sido patado Lo típico Claro O sea Nunca os ha pasado Es que Tanto llorar Tanto llorar Esta me gusta Ya que Que mal Queda Según Cuales ¿Cuál es? Las bajas Por favor Vale Ya no queda Ninguna puta misión ¿Qué ha aparecido Encefalonia Y Quiero decir Ahora que Lo lógico sería hacer El DLC gratis ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha aparecido ¿Qué ha aparecido No? ¿Qué ha aparecido No? No. No. Supremo Encerrí ¿Qué ha aparecido Sí ¿Qué pasa con esto? Que vaya matando mercenarios Y esto no lo haga ¿Te refieres? Al de 99 ¿Pero para qué me voy a cargar el de 99? Si me faltan un montón Si ya lo sé Es lo que acabo de decir En plan ¿Qué sería lo normal? ¿Hacer este DLC ahora o qué? Es lo que he dicho Sí Bueno Pues vamos a hacer el DLC También te digo Esto lo voy a meter en la serie de Veo que dejaste... Sí Ya expliqué al resto Lo que pasaba Sí, si los dejabas En plan Es Una familia Claro Una familia O una isla entera Ven a navegar La felicidad está en Corfu Zarpamos a diario ¿Quieres ver el paraíso? Mis dios ¿El paraíso? Este barco va al Eliseo A Corfu Donde nadie trabaja Y todos disfrutan Una isla de vacaciones ¿Vacaciones? ¿Qué es eso? Un estado mental En el que tu único deber Es descansar mucho Es un concepto nuevo Eso suena muy tentador No hay aguas más claras Que las de la costa de Corfu ¿Y qué pasa con los soldados? Y los delincuentes Las personas son lo más cansado Sí, los hay Se dedicarán a relajarse ¿Te interesa un pasaje para hoy? Es justo lo que necesito Vacaciones Por un par de días Al menos ¡Ja, ja! Pues sube a bordo Próximo destino Felicidad También tengo que decir Esto lo voy a meter En la serie Del último DLC De cojones De cojones, ¿eh? Si no está aquí Barnabás Ya podemos renunciar Si no he renunciado A ver tu manuscrito Sobre las variedades de tierra Todo vas a ver En el tejado Maloca ¿Cassandra? ¿Qué haces arriba? ¿A ti qué te parece? Estoy de vacaciones ¡Ah! Has pasado mucho tiempo al sol Tienes la piel como la tizna ¡Baja aquí! Ah, de eso nada Estoy tomando el aire Debo descansar ¡Hala! ¡Adiós! ¿Y si te dijera que... Hay un tesoro mítico esperando, ¿eh? ¿Qué me dices? Nada que no haya oído antes Alguien con tu experiencia Lo encontraría sin duda de inmediato La drastea necesita mejoras Y yo drag más Ayuda a un amigo Venga Por los viejos tiempos Vale, vale Pero... Dejaos puestos los quitones Ya no mueve los pies tan rápido ¿No crees? ¡Ey! ¿Qué es todo eso del tesoro? Lo más emocionante Que te habrá ocurrido en muchos años Ya he tenido emociones para una vida Este es el último lugar en el que pensábamos verte ¿Qué has estado haciendo por tu cuenta? Nada, querido Herodoto Y lo he disfrutado en grande Sestear durante el día Mirar las estrellas de noche Y beber todo el vino posible Eso no es propio de ti No de la Cassandra de antes Pero la nueva se siente mejor que nunca No te irás a retirar, ¿no? Mientras siga habiendo conflictos en el mundo No creo que eso ocurra Vaya cara tan seria se te ha puesto Vamos, venga A todos nos gustan los tesoros En serio, no me apetece Estoy un poco... Preocupada ¿Que no te apetece? Eso sí que es muy raro en ti ¿Y eso qué tiene de raro? Estoy bien, de verdad Es que... Necesitaba un tiempo de soledad Para pensar cómo es ahora mi vida Sin ver a nadie Disculpas No me molesto Es cierto Has llevado cargas muy pesadas Si alguien podía llevarlas Es Cassandra Solo necesitas olvidarte un poco de todo ese peso Dime que lo harás Vendrás a la búsqueda Por la drastia Por mí Muy bien Buscaremos tesoros Así te embolsarás unos dragmas ¡Esa es nuestra mis, tíos! Habrá botín suficiente para un barco nuevo Según la leyenda Hay telas delicadas Tejidas por diosas Papiros antiguos Objetos únicos de tierras remotas No nos dejemos llevar demasiado Barnabás Oh, claro No debo desvelar las sorpresas Encontrarás pistas por toda la isla Que te llevarán a tesoros inconcebibles Siendo tan legendario Es raro que no lo hayan encontrado ya Llevan cientos de años intentándolo Bueno, menos tiempo Y sigue sin ser descubierto Pero eso va a cambiar hoy Con lo tranquilita que estaba Si es que Con todo aquí guardado Me empezaba a olvidar de mis cosas La gente que he conocido Es como si me siguieran todos Física y mentalmente No he vuelto a leer esta carta Desde que me la envió Alcibiades Hace meses A la herida y Compositis Esperaba no necesitar esto por un tiempo Tengo que recuperar la forma Si quieres lo contrario a unas vacaciones Ve a Esparta ¡Gracias! Con esta bastará Voy a buscar esas pistas ¿Cóño? Ok Son pistas de lo más intrigantes y muy fascinantes Barnabás, cuidadito ¿Qué? ¿Me he pasado? Oh, vale A ver, desde luego el mapa es lineal de cojones Quiero decir Buenas Así que tampoco vamos a tener mucho problema que picamos, ¿no? Es prácticamente un plátano Así que terminamos con Esta es una expansión La gratuita del juego Ya hemos hecho todo Al cien por cien Nos hemos hecho Grecia al cien por cien Nos hemos hecho El DLC de la Primera hoja Y nos hemos hecho el de El de la Atlántida De hecho el de la Atlántida Lo hemos completado Hace nada Más o menos no Miras Aquí lo tienes Porque esto fue antes de De un jefe final ¿Cómo que ciento ochenta Si en lo que llevamos ahora Llevamos ciento cincuenta ¿ね? ¿Qué pasa?